Algunas preguntas relacionadas al respecto Se viene Ángela Leiva Y por eso están ellos con nosotros ¿Cómo están chicos? Hola, bien, buen día ¿Todo bien? Bien Recuérdenme los nombres, por favor Luciano y Nicolás Bueno, ¿se viene Ángela Leiva? Sí, ahora el 25 de noviembre ¿25 de noviembre? A la una de la mañana yo estaría cantando ella Ajá ¿Cómo va a ser el show? ¿Tienen conocimiento? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser recital solo de ella? ¿Cómo va a ser? Creo que viene con toda la banda Ajá Sí, con toda la banda Ahí igualmente tiene el número del manager Que ahora estamos tratando de comunicarnos con Sebastián Claro Chicos, bueno, una apuesta fuerte ¿No? Porque digo, Ángela Leiva es muy reconocida Y hoy creo que es una de la... Claro, sí, sí Llenó el Andalucía en Rex Así que trae mucha gente Y es lo que queremos hacer subir al bar Y creo que es una buena... Para empezar, digamos Les preguntaba esto Porque a través de las redes sociales Ya se fue anunciando un poco, ¿no? Sí, se fue anunciando mucha publicidad Y ya se vendieron entradas Porque no queremos vender más de 200 entradas Por la capacidad del lugar Que es de 157 personas Y bueno, nos quedan un par de entradas Y veníamos también a sortear algunas Después si quieren le dejamos... Por favor Y bueno, vamos a ver ahora Porque digamos en el Rex Las entradas estaban... ¿Cuándo estaban? Estaban 400, viste, la más lenta Y la vez, viste, acá Es como que la estaba viendo en Platea, viste Que es muy chico el lugar Sí, sí La vez, acá y nomás, cerquita Y va a estar bueno ¿Alrededor de qué precio van a tener las entradas acá? Está 320 anticipadas y 400 en puerta Pero nosotros veníamos a avisar, viste Porque por la capacidad Tenemos que tratar de... Una vez que llegue la capacidad Que se quede afuera Por eso venimos a avisar Para que la gente no diga después Claro Claro, para que no se queden O sea, son limitadas las entradas Claro, son limitadas Por el espacio y lugar Bien Que es de 150 personas ¿Ya salieron los avances? ¿Algo de ellos? ¿De Ángela? Sí, ya nos mandó un video Y ya lo pusimos en todas las redes Ajá Ya confirmando su presencia Sí, claro Se los pregunto esto Porque ustedes saben que Anteriormente Sí, por eso mismo venimos a aclarar Estuvo ayer allí Lo del Pepo Que todavía hay gente Que está esperando Que le vuelvan la guita De la entrada del Pepo Claro, sí Se le devolvió la... Yo estaba justamente ese día trabajando Y se le devolvió la plata Y a algunas personas Se le devolvió dos veces Porque... Sí, algunos ya se... Pero ustedes saben que digamos Se aprovecharon Hubo alguna situación allí Y después cuesta que la gente crea Porque otra vez... No, pero ahora Lo que pasa que ahora Se está haciendo cargo ella sola Porque antes tenía un encargado Y el encargado fue el que hizo ese Y se llevó toda la plata Los cagó a todos Porque la verdad Y bueno Después lo que quedamos mal Fuimos nosotros Por nombre de Boliche Por Liliana Y entonces ella se empezó A hacer cargo ella misma Y entonces Justo iba a hablar con la representante Que por eso te dio Para que lo llamé Sí, ahí estamos hablando De comunicarnos con el manager Ella tiene los contactos directos Digamos, ahora se maneja ella sola Así Ajá No pone intermediario Nadie Chicos, bueno Esto es importante Para que la gente lo tenga En carga ¿A qué hora tienen previsto Que comience el show? Más o menos A la una de la mañana Una de la mañana Sí, ya estaría el artista acá Una de la mañana 25 de noviembre Estaría Ángela Aquí en bar A la una en punto toca Ajá Por eso nosotros En las redes pusimos bien Que a la una toca Porque después se va Viste, sigue haciendo show En otros lugares Exactamente El show de una hora Más o menos Sí, más o menos Sí, de 50 minutos Una hora Ajá ¿Las entradas ustedes Ya las están vendiendo ahí mismo? Sí, de la entrada en el bar Ajá ¿En qué horarios pueden pasar a comprarlas? De 6 de la tarde Hasta las 7 estamos ¿De 6 a 7 todos los días? Sí, sí De la mañana De 11 a 12 Igualmente tenemos los números Los números de teléfono Ah, tengo A ver Tienen los números de teléfono Para que se puedan poner Ahí en los números Pueden reservar también entradas Bien A ver, vamos a brindar los números de teléfono Para que puedan saber ustedes A dónde comunicarse 15 57 69 08 Y 15 60 54 78 Y también este de acá abajo Sí 15 30 08 82 Lo repito a los tres 15 57 69 08 15 60 54 78 15 50 58 Y 15 30 08 82 En esos tres números se pueden comunicar Para reservar las entradas Recuerden que son Nos da pagado constantemente el número Así que bueno Vamos a ver si Si logramos Este Ponernos en contacto Y si no De todos modos En la semana Vamos a estar hablando Con ustedes otra vez Dale Dale Para hablar con el manager y que, bueno, garantice públicamente que va a llegar el ámbito. Sí, eso es lo más importante, queremos que hable con el manager para que la gente confíe. Bueno, pero recuerden, 25 de noviembre, las entradas ya están en venta, se pueden comunicar estos teléfonos que acabamos de dar o pasar por allí por Oro, Oro. Oro 644. 644. Vamos a estar ahí veniendo. Chicos, mucha suerte. Bueno, gracias. Los espero los próximos días para que podamos hablar con el manager. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los chicos de Mente presentándonos lo que va a ser el 25.